Grecia celebra la Pascua Ortodoxa más pobre de los últimos tiempos. La típica festividad que tendrá lugar este domingo, una semana más tarde que en la Confesión Católica, observará una bajada en las ventas comerciales del 15% según los responsables del gremio. El nivel de ingresos de los griegos no ha parado de disminuir desde el inicio de su fuerte crisis en 2008. Hemos tenido que reprogramar nuestras vidas de acuerdo con nuestras ganancias, admite este funcionario griego. Los precios de los productos son altos con respecto a nuestros reducidos ingresos. Hay que ir con cuidado con lo que compramos. Los precios no están mal, pero no hay dinero y todo parece caro, se queja el presidente de los vendedores de carne de Atenas. La alternativa ha sido rebajar el precio del cordero asado con brocheta a la comida típica en estas fechas. La celebración coincide con el dato de que el paro en Grecia llegó al porcentaje récord del 22%.